Ya está con nosotras y le damos la bienvenida a Delfina Pausone, la joven de Toma Noto de este espacio. ¿Cómo estás, Delfina? Muy bien, Pachi, muchas gracias por recibirme nuevamente acá. Estuvimos teniendo una nota increíble con Paula Pellici, que es, bueno, un poco la directora o la encargada de Empoderadas, un programa que, bueno, viene a ayudar a darle una mano a las mujeres víctimas de violencia de género, que es algo que en nuestra provincia sucede muchísimo. Y bueno, por ahí el Estado, no sé, hace un poco responsable por estas mujeres que sufren este tipo de violencias, pero hay ciertos agentes que, bueno, dicen, ¿no?, la importancia de pasarles y brindarles un apoyo a estas mujeres. Así que, si querés, vamos a verlo. Nos vemos. Estamos acá con Paula Pellici, que es abogada y directora de Empoderadas. Contanos un poco qué es Empoderadas. Empoderadas es un programa de prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género, específicamente a las víctimas de violencia de género que se encuentran en extrema situación de vulnerabilidad social y desigualdad estructural. Trabajamos con las mujeres para lograr el empoderamiento, precisamente, de ellas. Tengo entendido que hacen trabajo barrial, uno muy copado. ¿Cuál es la respuesta de estas mujeres cuando los ven venir, cuando, bueno, asisten a estos talleres y demás? Al principio es como que les da intriga, ¿viste? Van, pero les da intriga. Están como que, no sé, no se juntan a la mateada, pues vamos con mate, bien descontracturado. Y cuando nos empiezan a escuchar y empezamos a hablar de que este es un tema que nos atraviesa a todos, porque ¿quién no tiene una hermana, una prima, una amiga, una vecina, una compañía de trabajo que haya pasado una situación así? Entonces, como que quieren saber de qué se trata, cómo puedo ayudar, cuáles son los tipos de violencia. Y son mateadas en donde hablamos cosas que son graciosas y por rato lloramos y por rato nos reímos. Y se logra reforzar esos lazos de mujeres que yo siempre digo que es importante. Que entre todas juntas nos damos la mano para poder lograr la erradicación de la violencia de género. Sí, que sin duda es muy importante y que sufrimos todas las mujeres. Bueno, vos recién nos contabas un poquito de qué empoderadas consiste de dos partes. ¿Cuáles serían esas partes? Por un lado tenemos la prevención y por otro lado tenemos la asistencia. La prevención es esto de salida a los barrios, en instituciones. Hace unos días estuvimos en la ULAR, que nos abrieron la Casa de Altos Estudios, que la verdad que para nosotros fue un honor de que un espacio como ese, bueno, nos hayan aceptado la propuesta de un teatro de foro, en donde invitamos a todos los estudiantes de MULAR y a los chicos y las chicas de San Martín, de la Escuela San Martín. Así que estuvo re linda esa propuesta y hablamos puntualmente de violencia en el noviazgo, por ejemplo. Todo un tema donde está el sexting, donde hay diferentes cuestiones que pasan, y esto de las fotos y esos intercambios. Y por otro lado, esta salida a los barrios, donde hacemos prevención, porque nos parece que nuestra tarea como desarrollo social es prevenir. Podemos hacerlo y gracias a Dios lo estamos logrando y tenemos mucho apoyo de todos los demás ministerios y secretarías. Y la otra tarea es la de asistencia propiamente. Ahí asistimos a las mujeres víctimas de violencia a través de un programa social. Y esto sí, ahí está el Empoderadas. Se seleccionan las mujeres que cumplan con ciertas características que tienen que tener. Qué bueno la verdad que dentro de todo lo que es la violencia patriarcal, lo que sufrimos, digamos, las mujeres y por ahí también las disidencias, haya gente como vos, digamos, que de buena voluntad, de buena onda y con ayuda de algunos sectores pueda lograr estos emprendimientos, digamos, que están buenos porque ayudan a empoderar a las mujeres a ver que hay otra vida también. Más allá de la casa y de la precariedad que estamos por ahí un poco acostumbradas. Qué interesante, Delphi, esto que nos contaba Paula, ¿no? Que Empoderadas es un programa que depende del Ministerio Social de la Fríoja y que se está implementando ahora y que esperemos que se siga implementando, ¿no? Sí, exacto. La verdad que está muy bueno porque además de informar, de darle una mano de conciencia, digamos, a las pibas de los barrios, también le da una mano con todo lo que es un oficio el tener una carrera y ya no depender, digamos, económicamente de un violento como en las situaciones que ellas están viviendo. Sí. Un poco para ampliar eso y para preguntarnos y conocer a dónde podemos pedir ayuda, sigue este segundo bloque para que conozcamos cuáles son los oficios que hacen estas mujeres empoderadas y, bueno, dónde hay que pedir auxilio o ayuda en estos casos de violencia de género, que es algo fundamental porque estamos, digamos, en un momento en el país y en el mundo donde la violencia patriarcal y machista arrasa con la vida de un montón de compañeras. Así que es fundamental por ahí tener estas salvavidas, si se quiere, de la mano de la lucha feminista que copa las calles. Bueno, para un poco conocer y informarnos un poquito más del tema. Muy bien, lo vemos. Vos recién hablabas de la violencia en los noviazgos. Si bien La Rioja, bueno, es muy conservadora y eso se nota muchísimo, se ve mucho la violencia en los noviazgos por ahí en los barrios. Sí, sí, terrible. El hecho, por ejemplo, de los celos, que uno, a ver, hay cuestiones que uno las naturaliza y cree que es natural que tengamos que darle al novio, al saliente, a lo que sea, a nuestro chico, nuestras contraseñas, que le pasemos el pack y todas esas cosas que hablan ustedes. Y está mal, o sea, está mal porque cuando nos damos cuenta, cuando los chicos, bueno, digo, la juventud, los adolescentes, se dan cuenta que están sufriendo violencia, cuando vos no te sentís cómoda. Cuando tu novio te pregunta dónde estás y te da cosa decirle porque que por ahí te pasa una escena de celos y es un problema y te sentís mal porque te hice cosas feas, eso es violencia de género. No hay que irse mucho a los golpes, eso es el límite, eso es lo que debemos evitar. Pero también esto de que nos hostigan, nos tratan mal, nos cuestionan, tenemos que mentir, nos sentimos con miedo, eso es violencia de género. Entonces, de ese lado lo estamos trabajando para tratar de tener vínculos sanos. Creemos en el noviazgo, creemos en el amor, pero desde un vínculo sano. Y eso es importante de que todos, todes, puedan así lograrlo. Bueno, vos me contabas que Empoderadas justamente busca que estas mujeres tengan una salida laboral. ¿Cuáles son los oficios que se puede aprender dentro de Empoderadas? Bueno, en principio la Secretaría de la Mujer, como es el órgano competente que está manejando el tema de los oficios, están haciendo las chicas talleres de electricidad, están haciendo talleres de repostería, de peluquería, de carpintería, entre otros. Y está bueno porque a su vez ellas van pidiendo y van generando nuevos espacios. Por ahí, si les interesa otro, gestionan y buscan inmiscuirlas en esos talleres. Así que eso está bueno. Y los microemprendimientos después se dan en base a eso. O sea, a las chicas que estaban estudiando peluquería se les entregaron las tijeras, la planchita, el secador. Entonces está bueno porque ya se arman de eso y van trabajando. Y son agentes multiplicadores de esta transformación social también. Porque llevan la voz del que sí se puede salir. Eso es lo importante. Que existe violencia existe, pero que la vamos a erradicar seguro. Pero estaría de todos juntos. Qué bueno y qué importante lo que decís. Esto de que sí se puede salir de ese círculo que es tan feo como la violencia de género y la violencia en los noviazgos. Un poco ya para ir cerrando. Para comunicarse con vos, para comunicarse con Empoderadas, ¿cómo hacemos? ¿A dónde acudimos? Empoderadas tiene un grupo grande de compañeras que trabajamos en esta lucha. Y en el Ministerio de Desarrollo Social llegan y piden hablar con alguien que trabaje en el programa Empoderada y rápidamente la van a llevar a cualquiera de nuestras áreas porque somos varias compañeras. Así que vamos a crear su identidad. Esto es un trabajo personal. Así que cuidamos mucho a las chicas. Buenísimo. Qué importante que es esta tarea. 144 si sufrís violencia de género. Si conoces a alguien que sufre este tipo de violencia es las 24 horas de modo secreto todos los días. Así que por favor, llama, pedí ayuda porque como dice acá Pauli, sí se puede salir de ese círculo tan feo como es la violencia de género. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias por traernos esta información que seguramente le va a servir a mucha gente que nos está viendo hoy. Exacto. ¿Y qué es fundamental? 144 si sufrís violencia de género está en la línea todos los días, las 24 horas. No te quedes callada. Es fundamental, como decía Paula, los golpes es lo último, ¿no? Primero hay toda una serie de cuestiones en las parejas que suceden y que por ahí invisibilizamos, perdón, y naturalizamos como son los celos, los revisar el celular, los no salgas. Eso está mal, es violencia. Así que cualquier duda o pregunta que tengan se pueden acercar ahí a la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, muy bien, Delfi, nos vemos el próximo miércoles. Exacto, muchas gracias. Gracias a vos. Y nos vamos a una pausa nosotros porque llega el iluminado de este programa que ustedes ya lo conocen y seguramente lo están esperando. Rodolfo Roberto Ramírez Robles, ya volvemos. everyone. BLEG waarna parte que les Ведь. BLEG. Bondur BLEG. 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 INbras. SOshift liberals.